Si todos los laboralistas decimos que el convenio colectivo tiene que ser norma del contrato de trabajo, tendrá que ser el convenio colectivo del sector el que se aplique a las relaciones laborales y superando al convenio colectivo de empresa. Esto es algo absolutamente evidente, absolutamente evidente. Ha sido siempre así, además por otra parte, ¿qué se trata? ¿Por qué es así? ¿Por un capricho del legislador? No, para equilibrar las fuerzas, para que no haya empresas en una situación de debilidad en donde una de las dos partes, sea la empresarial, sea la social, sea la laboral, pueda imponer sus condiciones a la otra para equilibrar los bancos negociadores y para que de esa forma además extiendan sus efectos sobre todo un sector. Por ejemplo, en el ámbito de los abogados, el convenio colectivo de oficinas y despachos, que se aplica a todos los despachos de abogados, de gestores administrativos, de asesores fiscales, etc. Y todos se rigen por las mismas condiciones. Esto es algo bueno. Y no que en una empresita concreta y determinada haya un convenio que se escape de estos. Y es que además tampoco hay problema. Si es que en cada empresa, cada trabajador puede pactar condiciones más beneficiosas con respecto al convenio colectivo. Y perdónenme que quizá me he puesto excesivamente técnico.